La Ford F-100 es una de las camionetas más icónicas y significativas en la historia automotriz, no solo para la marca Ford, sino también para la cultura estadounidense y mundial. Su importancia trasciende más allá de ser simplemente un vehículo. Este modelo simboliza el auge de la industria de las camionetas, el desarrollo de los vehículos utilitarios y la evolución del transporte en el siglo XX. Para comprender por qué fue tan relevante, es necesario revisar su historia, su impacto en la compañía, su competencia en el mercado y su legado en la actualidad. La camioneta pertenece a la serie F de camiones de Ford, una línea que comenzó en 1948. Esta serie fue un intento de la compañía por adaptarse a la creciente demanda de vehículos utilitarios ligeros después de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 40, Estados Unidos experimentó un auge económico y una expansión de las áreas suburbanas, lo que generó la necesidad de camionetas confiables y resistentes para las pequeñas y medianas empresas, los agricultores y las familias que comenzaban a moverse hacia los suburbios. El primer modelo de la serie F se llamó F1 y fue muy exitoso. Sin embargo, el modelo que debutó en 1953 marcó un antes y un después. Fue la primera camioneta de Ford en incorporar un diseño más moderno, con una cabina más cómoda, mejores suspensiones y una apariencia más estilizada. Esta versión representó un vehículo no solo destinado al trabajo pesado, sino también a quienes buscaban un medio de transporte para el uso diario. Se destacó por ser robusta, confiable y duradera, características que hicieron que fuera la favorita tanto de los empresarios como de los usuarios comunes. La F100 reemplazó a la F1 y a lo largo de sus años de producción experimentó diversas mejoras tecnológicas. Entre los cambios más notables se encontraba la introducción de motores más potentes, como el motor V8, que proporcionaba una mayor capacidad de carga y mejor rendimiento en carretera. Además, Ford prestó especial atención al confort y la seguridad de los pasajeros, mejorando la cabina con más espacio y mejor visibilidad. Esta combinación de poder y comodidad era algo novedoso en la época y permitió que esta pickup se destacara entre sus competidores. La serie F de Ford se actualizaba constantemente para satisfacer las demandas de los consumidores. Con cada nueva generación se añadían mejoras tecnológicas y de diseño que permitían a este modelo mantenerse en la cima del mercado de camionetas. Durante los años 60 y 70, esta camioneta siguió ganando popularidad y se convirtió en un pilar de la industria automotriz estadounidense. Para Ford, esta camioneta fue un vehículo clave que consolidó su posición en el mercado de camionetas y vehículos utilitarios ligeros. La serie F fue una de las líneas más exitosas y rentables de la compañía y este modelo en particular jugó un papel crucial en este éxito. El óvalo azul, una empresa que ya había revolucionado la industria con el modelo T en la década de 1920, encontró en esta pickup una nueva oportunidad para demostrar su liderazgo y capacidad de innovación en el mercado automotriz. La camioneta ayudó a Ford a capturar una parte significativa del mercado de vehículos utilitarios y a establecer su reputación como fabricante de automóviles resistentes y confiables. Este éxito fue fundamental para la estabilidad financiera de la compañía en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante el auge económico de la posguerra. A través de la serie F, pudo diversificar su línea de productos, expandir su base de clientes y fortalecer su marca en los Estados Unidos y en otros mercados internacionales. El éxito de este modelo también permitió a Ford mantenerse competitivo frente a otros grandes fabricantes de automóviles de la época, como Chevrolet, Dodge y International Harvester. La camioneta se convirtió en un símbolo del poder de Ford para adaptarse a los cambios en el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores, lo que fue clave para su crecimiento y relevancia a lo largo de los años. Durante los años en que este modelo estuvo en producción, tuvo que enfrentarse a una fuerte competencia en el mercado de camionetas. Una de sus principales rivales fue la Chevrolet 3100, que también debutó en la década de 1950. Chevrolet, al igual que Ford, había identificado la creciente demanda de camionetas ligeras y desarrolló la serie 3000 como una respuesta directa a la serie F de Ford. La Chevrolet 3100 ofrecía características similares, como una cabina cómoda y motores potentes, lo que la convirtió en una alternativa atractiva para los consumidores. Otro competidor clave fue Dodge, con su línea de camionetas Power Wagon, que también fue introducida después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Dodge tenía un enfoque ligeramente diferente, centrado más en la durabilidad y la capacidad todoterreno, seguía siendo una opción popular entre los conductores que necesitaban vehículos utilitarios para TRAV. A pesar de la competencia feroz, el modelo de Ford se mantuvo como una de las camionetas más vendidas y apreciadas. La combinación de innovación, confiabilidad y diseño atractivo, permitió que Ford superara a muchos de sus competidores y consolidara su lugar en el mercado de camionetas. Aunque la producción de esta pick-up cesó en la década de 1980, su legado sigue vivo en la serie F de Ford, que continúa siendo una de las líneas de camionetas más exitosas de la historia. En la actualidad, la F-150, que es la sucesora de la F-100, es uno de los vehículos más vendidos en los Estados Unidos y en otros países del mundo. La F-150 ha tomado muchas de las características que hicieron que su predecesora fuera tan exitosa como la durabilidad, la potencia y la versatilidad, y las ha adaptado a las necesidades y expectativas del mercado moderno. El sistema Twin Eye Beam de Ford fue una innovación clave que revolucionó la camioneta F-100 en la década de 1960, marcando un antes y un después en términos de confort de manejo y durabilidad. Introducido en 1965, este diseño de suspensión delantera fue una respuesta a la necesidad de hacer las camionetas más cómodas y versátiles, sin sacrificar la robustez necesaria para el trabajo pesado. Este desarrollo tuvo un impacto importante en la experiencia de manejo, diferenciando a las camionetas Ford de sus competidoras. El sistema Twin Eye Beam es un tipo de suspensión delantera independiente en el que se utilizan dos vigas en forma de I para soportar cada una de las ruedas delanteras de manera independiente. Cada una de estas vigas está conectada a un lado del chasis de la camioneta en su extremo interno, mientras que el otro extremo sostiene la rueda. Este diseño permitió que las ruedas delanteras se movieran de forma independiente una de la otra, lo que mejoró significativamente la calidad de la conducción, especialmente en terrenos irregulares. Antes del Twin Eye Beam, la mayoría de las camionetas tenían un eje sólido en la parte delantera, lo que significaba que cualquier golpe o irregularidad en el terreno se transmitía de una rueda a la otra. Esto resultaba en una conducción más rígida y menos confortable, especialmente cuando la camioneta no llevaba una carga pesada. El Twin Eye Beam solucionó este problema al permitir que cada rueda reaccionara de manera independiente a las irregularidades del camino. De esta forma, la suspensión absorbía mejor los impactos, proporcionando una conducción más suave. Esto era especialmente beneficioso para los usuarios que necesitaban una camioneta tanto para trabajar como para uso personal, ya que les permitía disfrutar de un viaje más cómodo sin renunciar a la capacidad de carga y la durabilidad de la camioneta. El Twin Eye Beam no solo mejoró el confort de la camioneta, sino que también ofreció beneficios en términos de durabilidad. El diseño de vigas en E era extremadamente resistente y podía soportar los rigores del uso diario en condiciones difíciles. Esto hizo que la F-100 equipada con Twin Eye Beam fuera una opción ideal para aquellos que necesitaban un vehículo capaz de soportar largas jornadas de trabajo sin perder fiabilidad. Además, el sistema requería menos mantenimiento que otros tipos de suspensión de la época, lo que reducía los costos de operación a largo plazo. Ford promocionó ampliamente el sistema como un avance técnico que ofrecía lo mejor de ambos mundos, la comodidad de una suspensión independiente y la resistencia de un diseño robusto y duradero. En las campañas publicitarias de la época, Ford destacaba cómo este sistema diferenciaba a sus camionetas del resto, haciéndolas más adecuadas tanto para el trabajo como para el uso diario. Este enfoque fue clave para atraer a un segmento más amplio de compradores, incluidos aquellos que querían un vehículo que pudiera manejar tanto las labores del campo como los desplazamientos en la ciudad. Aunque el sistema fue innovador, no estuvo exento de críticas. Algunos conductores notaron que, aunque la suspensión mejoraba el confort en general, podía causar un desgaste irregular en los neumáticos si no se alineaba correctamente. Sin embargo, Ford trabajó en mejorar estos detalles y, a pesar de estas críticas, el sistema fue un éxito que perduró durante décadas. Ford continuó utilizando variaciones del Twin Eye Beam en sus camionetas hasta bien entrados los años 90. La implementación en la F-100 no solo demostró la capacidad de Ford para innovar en el diseño de sus vehículos, sino que también ayudó a establecer un nuevo estándar en el mercado de camionetas. A medida que la competencia se esforzaba por ofrecer una conducción más cómoda sin sacrificar la capacidad de trabajo, Ford ya había dado un paso adelante con esta tecnología. Este avance permitió a la F-100 mantenerse competitiva durante muchos años y consolidarse como una de las camionetas más populares de su tiempo. El éxito de la Ford F-100 en México y Argentina fue notable, ya que ambos países se convirtieron en mercados clave para este modelo. En ambas naciones, la camioneta se ganó una reputación de confiabilidad, robustez y versatilidad, lo que le permitió ser utilizada tanto en entornos rurales como urbanos. Su impacto en estos mercados fue profundo y dejó un legado que persiste hasta hoy. En México, la Ford F-100 se consolidó como una de las camionetas más populares desde su llegada en la década de 1950. México, al ser un país con una fuerte tradición agrícola y ganadera, encontró en esta pick-up una herramienta ideal para el trabajo en el campo. Además de ser un vehículo utilitario accesible para pequeñas y medianas empresas, Ford rápidamente se posicionó en el mercado mexicano y la F-100 se convirtió en sinónimo de resistencia y durabilidad. Uno de los factores que contribuyó a su éxito en México fue su capacidad para adaptarse a las necesidades locales. La camioneta se utilizaba no solo en trabajos rurales, sino también en ciudades, donde era común verla transportando mercancías en entornos urbanos. Su diseño robusto, junto con su capacidad de carga, la hizo ideal para quienes buscaban un vehículo utilitario confiable. Además, el respaldo de Ford en términos de servicio y repuestos contribuyó a que se mantuviera en las carreteras mexicanas durante décadas, consolidando su presencia en el mercado. En este país, la también se convirtió en un ícono cultural. Era común ver estas camionetas en películas, series de televisión y hasta en las calles de pequeñas comunidades. La F-100 se convirtió en parte del paisaje cotidiano mexicano, tanto en áreas rurales como urbanas, y fue adoptada por múltiples generaciones que la apreciaban por su fiabilidad. La marca Ford, gracias a este modelo, construyó una relación sólida con los consumidores mexicanos que sigue siendo fuerte en la actualidad. Por otro lado, en Argentina, el éxito fue igualmente impresionante, aunque con algunas particularidades propias del contexto local. Introducida en los años 50, la camioneta rápidamente ganó popularidad entre los agricultores y productores rurales, quienes necesitaban vehículos resistentes capaces de soportar largas jornadas de trabajo en el campo. La robustez de la F-100, combinada con su facilidad de mantenimiento, la convirtió en una opción preferida para las duras condiciones del campo argentino, donde se utilizaba en todo tipo de tareas, desde la agricultura hasta la ganadería. Una de las claves del éxito en Argentina fue la producción local. Ford estableció una planta de ensamblaje en Argentina, lo que permitió fabricar la camioneta en el país, reduciendo costos y adaptando el modelo a las necesidades del mercado argentino. Esta decisión de no solo impulsó las ventas, sino que también permitió que la camioneta estuviera disponible a precios más competitivos, lo que amplió su base de usuarios. Al ser un producto fabricado localmente, se convirtió en un símbolo de la industria automotriz argentina, y muchos argentinos la vieron como un vehículo confiable, prácticamente indestructible, que respondía a las exigencias del trabajo pesado. La F-100 también fue adoptada por el Estado argentino, que la utilizó en diversas instituciones públicas, lo que incrementó aún más su visibilidad y consolidó su lugar en la sociedad. El gobierno argentino utilizó estas camionetas en diferentes sectores, como la policía, el ejército y otras dependencias estatales, lo que reforzó su imagen como un vehículo de trabajo fuerte y confiable. Durante décadas, la camioneta fue un pilar en el transporte de cargas medianas y pequeñas en todo el país. En las rutas rurales, era común verlas cargadas de productos agrícolas, mientras que en las ciudades argentinas también se usaban para tareas logísticas y de reparto. Amigos de este gran canal, espero que siempre recuerden el gran legado de esta tremenda camioneta, les mando un abrazo gigante, adiós.